La escultura tiene que representar una mirada y es la mayor expresión, es una forma de hacer un relato la visión finalmente del artista sobre un suceso social, político cualquier tema, pero que en el fondo impacta de esta manera al artista y quiere transformarlo o contarlo, hacer un relato de ello El arte, en mi opinión, tiene que tener emoción y tiene que contar algo si no es decoración ¿Por qué el yoga y por qué estas esculturas de hombres y mujeres practicando yoga? Por mi vinculación, más allá que la figura humana por la vinculación que como médico tengo con el bienestar y entonces esta serie efectivamente es lo que cuenta cuenta, es como un homenaje a la vida de cierta manera y al autocuidado que millones de personas en el mundo realiza El ser humano, con la complejidad que tiene, tienes que aprender a marcarlo, a evaluarlo, a medirlo a ver las luces, las sombras, el volumen, el movimiento y cuando ya tienes este manejo, tendremos también más adelante variaciones más creativas que mostrar un realismo o hiperrealismo Ahí está nuestra serie actual pronto se va a terminar con alrededor de 20 piezas siempre contando una historia de parte del grupo ya que hemos conformado, que yo lidero es un grupo de artistas, son decenas de personas que trabajan detrás de esto desde la persona que hace la estructura, ya de hierro después se va sumando volumen, se van afinando los detalles después se hace un molde, después el molde se hace una figura en cera es decir, la escultura efectivamente es una preciosa actividad bastante comunitaria que tiene alrededor de 20 piezas